Este es el grupo estrella para que sufran Algún día te acordarás de ese amor que te brindé Fue tan puro y tan sincero el que yo te entregué Fue tan puro y tan sincero el que yo te entregué Sin embargo tu amor, fuiste cruel y perversa Me engañabas con tus besos, muriendo mi amor Me engañabas con tus besos, muriendo mi amor Algún día te acordarás de este pobre corazón Algún día te acordarás de ese amor que te brindé Fue tan puro y tan sincero el que yo te entregué Fue tan puro y tan sincero el que yo te entregué Sin embargo tu amor, fuiste cruel y perversa Me engañabas con tus besos, muriendo mi amor Me engañabas con tus besos, muriendo mi amor Un corazón que me descarguito Un corazón que me descarguito Me engañabas con tus besos, muriendo mi amor Algún día te acordarás con tus besos, muriendo mi amor Algún día te acordarás de ese amor que te brindé Fue tan puro y tan sincero el que yo te entregué Fue tan puro y tan sincero el que yo te entregué Sin embargo tu amor, fuiste cruel y perversa Me engañabas con tus besos, muriendo mi amor La 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 Un corazón que me descarguito La 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 Un corazón que me descarguito La 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 Gracias.